Cuando llegan tarde a misa, las personas que van llegando, ya cuando están consagrando y de todos modos se arriman, ¿es malo? Es malo. La Santa Madre Iglesia Católica enseña que hay momentos donde la persona no se ha podido confesar, por en que oye circunstancias, y va a la misa, y si quiere comulgar debe hacer un examen de conciencia, para eso está el acto de contrición, le pide perdón al Señor, se prepara a través de la lectura, y puede comulgar, y diciendo al Señor, el día más cercano, cuando yo obtenga la oportunidad, me voy a confesar, hago un propósito de confesarme lo más antes posible, y puedo comulgar. En casos donde no ha podido confesarse, ¿verdad? Eso lo permite la Santa Madre Iglesia. Aquí está la lupa, me parece, me trae una lupa. Visita al Padre del Luis Toro en las redes sociales, en YouTube, suscríbase y active la campanita, e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre del Luis Toro, y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva a un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20. Eso, ok, mamá, ya quedó contestada. Ahora, a mí, la que nos pasó y nos pasó, a mi mamá también, junto conmigo, fuimos a misa, y eso fue aquí, no fue en Tijuana. Fuimos a misa, y este, el sacerdote, cuando estaba a punto de dar la comunión, les dijo a todas las personas, acérquense todos a comulgar. Mi mamá estaba en fila para confesarse, pero no alcanzó, y entonces dijo, dijo él, acérquense todos a comulgar, porque hoy todos pueden comulgar. Y mi mamá me volteó y me dijo, oye, pero yo no me confesé, no alcancé. Y le dije, pues mamá, pues yo no sé, el Padre está diciendo que, bueno, yo se lo dejo a, si usted se siente gusto de acercarse, ¿verdad? No sé los pecados que traiga, este, él está diciendo eso, pero las dos nos quedamos así de, no nos sentimos tan a gusto, bueno, yo ya estaba confesada, pero no nos sentimos muy a gusto. Entonces, dijo mi mamá, pues tengo que pensarla, pero se me hace muy difícil que nomás nos diga, vénganse, arrímense todos, vengan todos, tomen la comunión. La Santa Madre Iglesia Católica enseña que hay momentos donde la persona no se ha podido confesar, por en que oye circunstancias, y va a la misa, y si quiere comulgar debe hacer un examen de conciencia, para eso está el acto de contrición, le pide perdón al Señor, se prepara a través de la lectura, y puede comulgar, y diciendo al Señor, el día más cercano, cuando yo obtenga la oportunidad, me voy a confesar, hago un propósito de confesarme lo más antes posible, y puedo comulgar. En casos donde no ha podido confesarse, ¿verdad? Eso es, lo permite la Santa Madre Iglesia. No debe ser lo normal, lo normal es que usted, pero hay momentos donde usted lo puede hacer, y hay excepciones, y se puede hacer. Y para eso está también el acto de contrición, antes para pedirle perdón. Pero, eso, la persona tiene que haberse preparado antes. Si yo, sacerdote, le digo en el momento de comulgar, todos pueden venir a comulgar, y usted no se ha preparado, yo estoy cometiendo un error. Porque si, qué sé yo, si usted lo hizo o no lo hizo. Está bien que yo diga, al comienzo, bueno, este, vamos a ver los que no están viviendo rejuntados, los que no están viviendo en la adulteria, y los que no pudieron confesarse, pues vamos a prepararnos, y le ayuda a prepararse para que comulguen, entonces, cuando pueda hacer confiesa, eso sería otra cosa. Pero si dice, todos vamos a comulgar, todos los que estén dentro de la iglesia, pero ahí hay concubinos, ahí hay adulteros, no me importa. Entonces, San Juan capítulo 13, versículo 26, nos viene a decir que, que ya es, que es un error. ¿Y dónde está el error? ¿Por qué la iglesia enseña que esa persona, si no está, diríamos, casada, no debe comulgar cuál es el problema? O sea, tiene 13, lea un 26, a ver de qué se trata, para ver qué es. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Después de que comió el pan eucarístico, Satanás entró en él. Que para otros, es salvación. ¿Cuál es el problema de Judas? Que no había, no había el propósito de la enmienda. No había el propósito de la enmienda. Entonces, cuando un sacerdote le dice, todo puede venir a comulgar, pero yo estoy viviendo arrejuntado, no importa, vente a comulgar. La responsabilidad es grande. Si recibe y no hay ese propósito de querer arreglar su vida, traje el bocado, entra Satanás. ¿Por qué la iglesia dice, hay personas que no pueden comulgar? No por maldad. Y yo soy sacerdote, y usted, sé que usted vive arrejuntado con él. Y yo lo conozco, y yo los conozco, porque son de mi parroquia. Y resulta que usted viene y hace la fila para comulgar, yo no le puedo negar la comunión. Yo no se la puedo negar, yo tengo que dársela. Después le jalo las orejas, ¿por qué usted vino a comulgar? Pero yo no se la puedo negar. Porque la iglesia dice, no debería ir a comulgar, no debería ir a comulgar. Si usted va a comulgar, yo no se la puedo negar, tome. ¿Jesús le negó la comunión a Judas? No. No, se la dio. Pero cuando lo comió, entró Satanás. Entonces la iglesia le dice, yo no se la niego. Usted está viviendo así, yo se la doy. Ahora, el sacerdote no le puede decir, venga y comulgue, no importa así como esté. Es un error del sacerdote. Cuando esté sacerdote, no lo haga. Ok, voy a acordar de eso. Pero entonces, que quede claro, si hay momentos donde usted puede, desde antes de la misa, decir, bueno, señor, aprovechar. Incluso desde la casa, dar un arrepentimiento, señor. Y puede hacer el acto de contrición y puede comulgar. Y después me confieso. Eso lo puede hacer. Si no está viviendo, en concubinato. Si no está viviendo, con otra pareja que no sea la suya. Ahora, ahí, la iglesia lo permite. Pero cuando ya no es así, y mucho menos que sin que la persona se haya preparado, venga y va a comulgar. Incluso, usted puede ser que haya confesado. Se confesó hoy. Pero, usted pasó la lectura dormida. El acto de condición ni cuentas a Dios. Y llegó y le dice el cura, vengase a comulgar. Y usted pasa a comulgar. Aunque usted se haya confesado hoy mismo, no debería recibir la comunión. Porque el que dice Pablo, en segunda de Corintios, en primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. El que coma sin darse cuenta de que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, se traga y bebe su propia condenación. Entonces, hay que estar bien preparado. Entonces, cuando llegan tarde a misa, las personas que van llegando, ya cuando están consagrando y de todo modo se arriman, ¿es malo? Es malo. Entonces, si les vale la misa, ¿verdad? Porque preguntan, si me vale la misa, si no, es que es algo mexicano. Padre, no llegué a la primera lectura, llegué a la segunda o llegué hasta la humilidad. Pero, ¿me vale la misa? Normalmente, la iglesia dice que tenemos que oír misa completa. Entera. Entera. Otra cosa sería que usted, a lo mejor no puede, a lo mejor vamos a suponer, el tráfico lo agarró y no pudo llegar y no tenía otra misa. Y resulta que usted, antes de ir a misa, tiene la costumbre de leer la palabra de Dios, la primera lectura del Salmo, la segunda lectura del Evangelio. Y usted lo hizo. Y llegó y ya le habían leído la segunda lectura. Ya había pasado la segunda lectura. Y usted ya hizo su examen de conciencia en su casa. Podría ser. Pero como no es lo común, y nadie lo va a hacer, entonces es un problema. Entonces es mejor, no hay problema, asisto a la misa, ahí no comulgo, pero estuve un ratico. ¿Verdad? No llegué tarde porque yo estaba por pereza. Llegué tarde por, pero no comulgo porque no estoy preparado. Y debo, dice 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere. Cualquiera. Esté preparado, se haya confesado hoy o mañana, hoy o ayer, no importa. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el... Aquí está el secreto. Sin discernir el cuerpo del Señor. O sea, sin estar convencido plenamente, sin haber hecho el ejercicio de fe, de creer que ahí está Cristo, no puede recibir la comunión. Entonces, llegar a comulgar por comulgar, no es. Es mejor que usted se quede tranquilo y no comulgue y comulgue el otro domingo. Pero ahí no debería comulgar, porque no está consciente, no está preparado para recibir al Señor. Y lo va a recibir indignamente. ¿Qué es exactamente lo que los niños está pasando ahorita en la catequesis? Los niños de primera comunión, ¿por qué hacen la primera y última comunión? Porque ellos no saben lo que están recibiendo. Y entonces les sirve... Siga, siga. Mire, mire, ahí está Cristo. Siga. 28, 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿El que sigue? Por lo cual, hay muchos enfermos. Hay muchos enfermos. Y debilitados entre vosotros. Y debilitados. Entre vosotros y muchos duermen. Muchos duermen. Muchos han muerto ya. Ya ni van a misa. Ya ni quieren ir a misa. Ya ni saben para qué ya. Unos enfermos. Que no saben ni para dónde ir. Si para evangélicos o para católicos. Van para allí, van para acá. Otros débiles. Desganados. Y otros muertos. Ya no van a misa. Y eso está pasando. Otra preguntita. Otra questions. Otra pregunta. Otra pregunta. Otra pregunta.